El municipio de San Pedro anunció en julio pasado la adquisición de 40 vehículos eléctricos. Estos vehículos le representan al municipio un gasto de casi 40 millones de pesos, que será distribuido en pagos mensuales durante 48 meses. Lo que llama la atención es que se adquirieron bajo un formato de arrendamiento, que le representará al municipio pagar casi tres veces por el valor de cada unidad. Se trata de vehículos sedán de la marca Jack con un precio de $357,000 al contado, pero en el esquema de arrendamiento que contrató el municipio de San Pedro, por los 48 meses de renta pagarán aproximadamente $924,000 por cada unidad, es decir, casi tres veces el valor del vehículo. El contrato se estableció con la empresa Fintegra Financiamiento, una sociedad financiera de objeto múltiple con sede en Querétaro, que entre sus clientes se encuentran municipios y estados del resto del país. En la información proporcionada por el municipio, a través de una solicitud de transparencia, se señala que se realizó una licitación para la renta de estos vehículos, y fue así como se eligió a la empresa arrendadora. Además, la administración municipal habilitó un área de carga para estos vehículos eléctricos con 180 paneles solares en un predio de 500 metros cuadrados. En la información proporcionada por el municipio, se señala que los autos serán destinados para distintas dependencias, aunque no se menciona cuáles serían estas, ni el propósito específico de cada una de las unidades. Llama la atención que el arrendamiento de estos automóviles se da justo tres meses antes de que Miguel Treviño deje su cargo como alcalde del municipio, al que llegó por la vía independiente, y ahora será el turno del panista Mauricio Fernández, quien ya ha sido alcalde de San Pedro en ocasiones anteriores, y que ganó las elecciones con una amplia diferencia sobre la opción independiente y del resto de los partidos.